Unos 50 años es lo que tendrá la caldera del Colegio Fernán Pérez de Oliva. En enero dijo basta y en octubre un técnico certificó que no había reparación posible, la única solución era una nueva. Sin embargo, nadie la ha repuesto y los alumnos y alumnas pasan mucho frío en clase. A mi hija le he echado una bata manta para que cuando esté sentada en su silla la tenga echada por las piernas y por la espalda y por el pecho y bueno, están todo el día escribiendo con los guantes. Y es que eso no puede ser, se quitan los guantes para pasar la hoja del cuaderno o la hoja del libro y se lo vuelven a poner. Esto se agrava por las medidas anti-COVID. Que están con las ventanas abiertas por el tema COVID. Entonces bueno, es insoportable el estar en clase, los niños tienen que estar con guantes, con bufandas, con gorritos y bueno, dificulta mucho la tarea docente. En este centro hay cerca de 200 escolares, incluidos niños con necesidades especiales que en ocasiones no son capaces de verbalizar sus necesidades. De ahí que los padres y madres junto con la dirección hayan enviado un escrito a la Delegación Municipal de Educación para que se ponga una caldera nueva y mientras tanto se disponga a una medida provisional como calefactores. Por ahora no ha habido respuesta y los alumnos tiritan de frío. Estamos hablando de que tenemos niños desde muy pequeñitos que están pasando frío, que vienen al colegio tiritando y que vienen en la fila, los puedes ver por la mañana con sus mantas, sus gorros abrigados, en fin, que hoy la indumentaria es porque hace frío. Los padres se han plantado y se concentran a las puertas del centro hasta que se solucione un problema que dicen otros no lo padecen. Que todas estas personas que son las que tienen el poder de arreglarlo no están pasando el frío y el calor que están pasando el alumnado. Ellos tienen sus calderas y sus aires acondicionados bien preparados y bien diseñados para que no tengan que pasar estas inclemencias. Por ahora las mantas y la ropa de abrigo serán un imprescindible junto con los libros y mochilas en este colegio.